Este mes que es el mes del libro, tenemos la proyección de distintas actividades entre ellas, bueno, esta presentación, las bandas que están ahora mismo en la Plaza Primero de Mayo el 12 tenemos el Día de la Danza, que como bueno, no lo pudimos realizar en el mes de abril lo estamos realizando el 12 en el Teatro Unión, con la convocatoria de todas las academias con entrada gratuita para el público, así que bueno, también el 12 de mayo estamos invitando para eso el 16 y 17 de mayo también en el Teatro Unión tenemos la fiesta del libro con editoriales que presentan las últimas ediciones y los libros más nuevos y bueno, con también presentación de libros a través de sus escritores